Quería aclarar esta cuestión y zanjarla porque creo que es una irresponsabilidad primero y en segundo lugar una barbaridad el mensaje que se ha lanzado. Es decir, en ningún caso los profesores eméritos van a sustituir a los profesores interinos. La figura del profesor emérito es una figura que se contempla en la Ley de Educación de Extremadura y nosotros lo que queríamos con este borrador, lo que queremos con la contemplación de este documento de trabajo que vamos también en el que estamos trabajando consensuadamente es en reconocer la figura del profesor emérito. Un profesor que tiene un caudal de experiencia importantísimo que es necesario para nuestro sistema educativo pero ni mucho menos para suplir las tareas docentes sino para trabajar con esa experiencia, con ese saber mediando en los conflictos, por ejemplo, de convivencia escolar, etcétera. Es decir, la figura del profesor emérito, insisto, que está contemplada en la Ley de Educación de Extremadura una ley pactada por los grupos políticos, pactada por la sociedad extremeña con numerosísimas aportaciones y el que se haya lanzado por parte, entendemos, de personas interesadas en tergiversar el discurso esta idea de que los profesores eméritos van a sustituir a los interinos queremos zanjarla de una vez por todas y tranquilizar al colectivo docente. Los profesores eméritos tendrán su figura, su reconocimiento y su papel que va a ser muy importante pero en ningún caso van a sustituir a profesores con plaza en propiedad, por supuesto y mucho menos a profesores interinos.